...allá a Juanico, en el campo entero, y me vine corriendo, dejé a Rosario ahí haciéndole el aguante que no voy a decir nada, pero la traidora de Estela dijo que salía mejor la voz de Rosario que la mía ¡Esto es envidia cochina! Previa para tres alfajas izquierdas, no va a prender ahora, seguramente No, prende, un Deltasulo 3 de hoy, me voy a comer ¡Esto es envidia cochina! ¡Esto es envidia! ¡Y cochina también! Viene bien, viene bien, viene bien Sí, bueno, ¿qué va a decir Estela? Siempre, le va a dar para adelante a Rosario y a vos, ¿no? Es muy canoso, tiene mucho bigote y escaso de altura Además las chicas salimos mucho mejor Además ella sostiene que hay un amplificador natural al estar mojado y está como este Bien, viene bien Te escuchaste Estela, conseguimos varillita de aluminio de 6 milímetros R R con R, CX1, DZ, Grupo CX3, Alfa, Charlie Sugar, PortaVol, Romy, apuntando pa' minas Espero que Álvaro me esté escuchando, porque la antena le está dando entre ceja y ceja Álvaro, ¿me escuchás? Sí, pero aquel tenía que irse Ah, bueno, se lo perdió Se lo perdió, yo lo sigo escuchando a ustedes con muchísimo menos señal, pero los escucho Voy a girar otra vez la antena No, no la giro nada, si los escuchan media escala Si ustedes me escuchan ahí, ahí queda De 9 a 7 acá en el papá A full, a full Impecable Acá full, a full ¡Nos vemos! Ay, no! Gracias.